Bueno, Osama era un menor marroquí, otro menor marroquí, pues puede ser cualquiera de los que hay ahora, de los que han habido y de los que van a ver hasta que esto no se solucione. Un chaval joven que es barroquí pero no tenía ninguna opción de futuro. Más que, bueno, intentar buscar trabajillos para que vino al sitio donde él suponía que los niños eran atendidos, que los niños tenían buena vida, que tenían un centro, que podían estudiar, que podían... Y no. Cuando se dio cuenta que no, decidió ir más allá, buscar otro sitio. O sea, son niños que van buscando un lugar en el mundo donde podré estar en paz. Y en ese empeño, pues, intentando subir al barco, cayó por una muralla y se mató. Osama como tanto. Los niños progresanan, no solo la desatención, la desatención y la violencia que hay en la ciudad hacia el extranjero. El mensaje que se dan siempre es, esto no es un hotel, estará en tu casa. Hacía seis meses aproximadamente que había salido del centro de menores, obviamente sin ninguna documentación, sin ningún papel que dijese que el niño había estado tutelado. Entonces pasaba muchísimo tiempo en la calle, los más pequeñitos lo consideraban como uno de los mayores, de referencia, y lo querían. Entonces, pues la muerte de Osama fue un palo para todos. Y fue muy cruel como cuando murió Osama, y era una rabia y una impotencia, porque en ningún momento en los medios de comunicación hablaron de que el chaval había estado tutelado, y hablaron de él como un chaval. Siempre hablaban como un hombre de origen magrebí. Y Osama hacía seis meses que había salido del centro de menores, y continuaba formando parte de este sistema que se han inventado para los niños, que al final no les protege nunca. No hubo ningún discurso por parte de la consejera de bienestar en aquel entonces, María Antonia Garbín, no se pronunció en ningún momento, y lo que intentaron dejar claro en todo momento es que Osama era mayor de edad, y que por tanto a ellos no era de su competencia y que tampoco les importaba. No fue más allá ni se profundizó de por qué están los niños en la calle y cómo los niños mueren. Nosotros desde que estamos aquí han muerto cuatro niños, desde que estamos con los niños. En dos años que mueran cuatro chavales intentando llegar al puerto es una cifra muy alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!